Siempre se me olvida Pues ahí está pues, el huracán ya está tocando tierra Como podemos observar pues, justamente Sinapleta había dicho que el huracán ya había tocado tierra La madrugada de este martes como las 4 y 30 de la mañana Sin embargo, este es este momento que el huracán está tocando tierra Pues como podemos apreciar y observar de que los centros de huracanes de los Estados Unidos Manifestó que era el día martes que iba a tocar tierra porque venía lento Y pues, esto es lo que se puede observar ahora Ya ha agotado muchos árboles en este sector Esto sí que tiene una intensidad de fuerza Como pueden ver cómo se menea Está fuerte, está fuerte, está fuerte esta situación Alá ¡Ala! ¡Ala!